Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos, que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos, han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos, están más unidas. Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días, en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 12 Interviene, Señor, porque ya no hay hombres buenos, ni se encuentran ya hombres leales. Cada cual engaña a su prójimo. Se dicen buenas palabras, pero con doblez. Que el Señor arranque los labios mentirosos, Y la lengua, que dice grandes frases, pues dicen, con palabras todo lo conseguiremos. Si sabemos hablar, ¿quién nos va a dominar? Los pobres son despojados, gímenlos humildes. Ahora me levanto, dice el Señor, y prestaré socorro al que es despreciado. Las palabras del Señor son palabras seguras, son como plata pura siete veces, purificada en el crisol. Tú, Señor, cuidarás de nosotros, protégenos por siempre, de esta generación. Por doquier, se andan paseando los malvados, y cunda el vicio entre los hijos de Adán. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Señor Jesús, en este día me acerco hasta Ti, con gratitud y devoción, a darte gracias por la dicha de poder vivir un día más. Gracias por Tu gran amor, por Tu infinita misericordia, por aclarar mis dudas cuando hay confusión, por darme fuerza en medio de la tristeza, y por darme sabiduría y voluntad para vivir cada día, y alcanzar mis metas y mis más grandes anhelos. Gracias, amado Señor, por Tus infinitas bendiciones, y porque siempre puedo sentir Tu presencia en mi vida, amparándome, favoreciéndome, protegiéndome, y librándome de todo mal y peligro. Bendito seas por siempre, Tú eres el capitán de mi vida, gracias por dirigirme, y por aplacar los vientos cuando amenazan hundirme. Tú eres mi motor, mi meta, y mi remanso de paz, a Ti confío cada día, y cada noche, y por eso, soy feliz. Amado Señor, Padre amoroso, te suplico que en este día, seas guiando, y acompañando, a cada uno de mis hijos. Bendito Señor, te suplico, que siempre se haga Tu sublime voluntad, en cada uno de ellos. Amado Rey, en Tus manos los dejo, para que ellos puedan vivir en Ti. Señor, dejo en Tus manos los trabajos de ellos, sus estudios, sus anhelos, y a las personas que ellos aman, y les acompañan. Te suplico Señor, por favor, bendice, y mira con agrado, todas las intenciones, que cada uno de mis hijos, tiene guardada en sus corazones. Y si es, agradable a Ti, y hacen parte de Tu voluntad, Señor, obra, para que cada una de esas intenciones, se hagan realidad. Te pido también, amado Señor, que mires mi vida, y la vida de aquellos que tienen alguna tristeza, o alguna necesidad. Por favor, abre las puertas de la dicha, y sana a aquellos, que tengan el corazón, destrozado de dolor. Gracias, amado Señor, por escuchar mi oración. Gracias por Tu amor, y por Tu gran misericordia. Gracias, amado Señor, porque mi alma te pertenece a Ti, y solo a Ti, confío mi vida, mis sueños, mis hijos, mi hogar, y mi familia. permite que Tu dulce Espíritu, nos acompañe, y Tu amor, nos dé la fuerza necesaria, para seguir adelante. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Te invito para que te suscribas a mi canal, y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos nos encontramos haciendo la cadena de oración por los esposos. Si eres esposa, hoy yo te invito para que nos acompañes en esta cadena de oración. Aquí abajo, en el enlace, en la descripción, te dejo el enlace, donde puedes seguirnos, con esta cadena de oración. También en nuestro canal de YouTube, tenemos la cadena de oración, por 40 días, seguidos, por los hijos, donde oramos, por diferentes necesidades, de los hijos, y de la familia. También abajo, te dejo el enlace. Déjanos abajo, en los comentarios, tus necesidades, para que nosotros te podamos apoyar en oración. Recuerda, no estás solo. Este canal de YouTube, Misionera Predicadora, es un canal donde te apoyamos en oración, para que salgas adelante, y en victoria, en el nombre del Señor Jesús, por cada una de tus necesidades. Entra a nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, y te vas a encontrar, con las diferentes oraciones, que tenemos. Está el Rosario de Liberación, por los hijos. El Rosario de Liberación, también está el Rosario de San Benito, por los hijos. Y diferentes oraciones, que yo sé, que van a llegar, a lo profundo, de tu corazón. Te invito, para que estés muy pendiente, porque pronto, vamos a dar, un número telefónico, donde vas a poder, escribirnos tus intenciones, para que nosotros, la podamos colocar, en el altar, de la Santísima Virgen María. Que Dios te bendiga, y recuerda, Dios te ama. Amén.